Buenas noches, 3 de marzo, jueves, empieza 8 Magazine León en un ratito. Hoy un programa lleno de moda. Tamara, ¿qué tal? Muy bien. Hablamos de moda, de la pasarela de los Oscars. Sí, ahí pongo coronas. Y después de las nuevas tendencias para esta primavera, verano. Fundamental. Pero además de Tamara, historias de pueblos y sus gentes y otras mentirijillas. Qué bien me sale ya. Tenemos más cosas. Factory Electric, una tienda con electrodomésticos muy accesibles. Entonces, José Luis Gavilanes Lazo nos presenta su novela, Del alba a las cenizas, y estará con nosotros, y no puede faltar, Daniel Colino, pues con Decora CJR. Bienvenidos en un momento a Todo ello. Venga. El Rincón de Nando, especialista en parrilla con leña de encina, donde degustar diariamente todo tipo de carnes y especialmente la carne de Black Angus. Del 18 al 26 de marzo, en el Rincón de Nando, celebraremos las segundas jornadas gastronómicas de la carne de Angus. Vengan a disfrutar de este manjar para paladares privilegiados. Rafael Sinfónico, el gran espectáculo del año en León. La gran voz de Rafael se funde con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en una gala extraordinaria con un repertorio histórico. No dejes pasar la gran noche del día 1 de abril en el Palacio de los Deportes y compra ya tu entrada de silla desde 23 euros en vallantradas.com, el corte inglés, tu oficina de caja rural y zarabanda musical. Vive una noche histórica. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? En Más que Fisio ofrecemos tratamientos integrales de fisioterapia y osteopatía. Somos especialistas en pilates, suelo pélvico, gimnasia abdominal hipopresiva y fisioestética avanzada. Contamos con la mejor tecnología como Indiva Active. Visítanos en Avenida Padre Isla número 24 o en www.mascufisio.es Fab Lab de León, un centro de formación en nuevas tecnologías donde tanto niños como adultos pueden desarrollar sus capacidades para realizar sus propios proyectos personales o mejorar su empleabilidad. Consulta nuestro calendario de talleres para adultos en nuestra página web www.fablableon.org y nuestro programa de extraescolares Jóvenes Makers para chicos y chicas de entre 12 y 17 años. En la fábrica de la piel de la Virgen del Camino estamos de rebajas con 30, 50 y 70% en muchas de nuestras prendas. Ya saben que tenemos el mayor surtido, la mejor moda y los mejores precios en la fábrica de la piel de la Virgen del Camino. Autoscuela Monte Carlo, en Avenida Lancia número 26 Bis, primero León. Formación para todos los permisos de conducir, cursos de seguridad vial. En el corazón de la provincia de León, en el cruce del Camino de Santiago con la Vía de la Plata, en Astorga, se encuentra el Hotel Spa Ciudad de Astorga. 33 habitaciones, restaurantes, salones, parabanquetes, terraza jardín, cervecería vinoteca, tapas, parking. Un placer que no tiene precio. Un lugar para soñar. Hotel Spa Ciudad de Astorga. Puertas Automáticas Balsán, desde 1990. Fabricamos todo tipo de puertas, las motorizamos. Hacemos forja, puertas de portales, vallas y pasamanos. Cierres de fincas de forja. El éxito de nuestra empresa es dar el mejor servicio a nuestros clientes. Puertas Automáticas Balsán. Visítenos en Valdefuentes del Páramo. Todos los días nuestros papás y mamás cuidan de nosotros y se encargan de que no nos falte de nada. Por eso, hoy hemos querido darles una sorpresa y vamos a cocinar para ellos algo que nos gusta mucho. ¡Pesa! Para nosotros, la cocina es un juego de niños. No te pierdas los detalles de lo que te rodea. Opérate de miopía, hipermetropía y astigmatismo en el Instituto de la Visión de Castilla y León, en León y Ponferrada. Los más de 20.000 ojos operados nos avalan. Supermercado Leclerc Express está más cerca de ti y quiere seguir apostando por los productos más frescos. En Leclerc Express, situado en la calle Álvaro López Núñez, encontrarás la mayor gama de productos frescos y de León. Somos un referente en la zona. Leclerc, los más baratos de León. ¡Comprobado! Leclerc, los más baratos de León. Leclerc, los más baratos de León. ¡Comprobado! ¡Comprobado! Leclerc, los más baratos de León. ¡Comprobado! Bueno Tamara, pues lo decíamos hace unos minutos, hoy vamos a hablar de los Oscars, de Hollywood, de lo que desfiló por la pasarela, para eso son las coronas y hablaremos de la nueva temporada primavera-verano. Eso es lo que se va a llevar esta temporada primavera-verano que ya empieza a verse en las tiendas. ¿Respiras de diafragma? Yo estoy practicando en casa. Bueno, estás haciendo un curso que lo sé yo muy bueno. Y yo en casa intento ir esto de diafragma, me cuesta un poco pero estamos en ello. Te lo digo porque ahora no voy a gastar yo saliva, tu intervención para hablar de la pasarela, de los Oscars, de la moda y necesitas mucho diafragma para no quedarte sin respiración. Venga, cuando quieras. Muy bien. ¿Por qué empezamos, Ochoa? Venga, coronas. Coronas, vale. Bueno, por los Oscars. ¿Tú vistes algo de los Oscars? No pude. No pudiste, bueno. Yo tengo que decir, en líneas generales, no me supo a nada. Mira que otras veces dices, ¡ay, qué fea es! Sin más. Esta vez no hubo ningún vestido. Eso que dices, ¡oh, impresionante! Hombre, pues es una cosa que crea expectación el tema de los Oscars. La ganadora del Oscar. Esta se llama Brie Larson, que esta hizo la película, bueno, protagonizó la película de la chica danesa que yo la fui a ver al cine y me encantó. Pues sin más. O sea, bonito el vestido, causó un poco ahí con el tema del color, que si sí, que si no. Bueno, un bonito. Entonces, a esta sí que le voy a poner una rosa, porque bueno, bien. De todo lo que hubo, esta va bien. Muy bien. Ponme la siguiente, Ochoa. El siguiente vestido que vamos a ver, me imagino que todos vestidos femeninos. Sí, porque es que vosotros no me dais mucho juego, ¿eh? A no ser que sea algo así. Aquí vemos el siguiente. No me acuerdo del nombre de esta mujer. Mira que lo llevo yo ahí y no me acuerdo. Un poco rollo gótico. Sí, a mí me gusta. Pues ha sido de las peor valoradas. Ah, sí, bueno. Fíjate tú. Pero como para gustos colores. De ahí va bien, va bien, va bien, va bien. Y ahora, pum, ¿no ves como un poco rollo gótico? Sí, pero... Así los labios muy oscuros. El vestido a mí no me ha disgustado del todo, ¿eh? Las cosas como son, teniendo en cuenta de que ella es muy blanquita de piel y se pone un vestido blanco, pero ahí lo mataba con esos labios... Bueno, pues yo lo veo arriesgado para gustos colores. Y tú le pones una rosa. Yo cuando hablo siento cátedra, con lo cual, a partir de ahora, este vestido va a ser uno de los más valorados. Pues una rosa, porque la pone él, así que le vamos a hacer caso y va a ser una rosa. Punto. No me hagas ni caso, ponle la que tú quieras. Tú pon una rosa, porque la dice él, y hoy está él, así que hoy, rosa para él. Siguiente. Siguiente vestido, vemos, de la gala de los Oscars. La que ganó él. Ay, no, perdón, la otra no era Brie Larson, era esta, me he confundido. Esta, o sí, ya me lío. Bueno. No, ya me he liado. Bueno, da igual. Morenita, amarillo, le sienta muy bien. Esta chica. La pega que le he bebido al traje, los mosquitos que se pegan al amarillo. Ah, que sí. Era mucho. Bueno, se hicieron varios memes de esta chica, porque se parecía al vestido de la Bella y la Bestia. Sí. A ella bailando, tal, no sé qué. Yo es que de amarillo para una gala de estas no sé si iría, fíjate. Quizás por supersticiosa. Y mira que el amarillo no es de los que me dé más, pero teniendo en cuenta la gala que es... ¿Qué corona le ponemos? Bueno, hasta la he podido poner un azul. Un azul. Un azul, porque bueno, pasable. 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 Dame la siguiente. Ahí está. Fatal. Negro. Kate Blanchett. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Que yo estoy enamorado de esta mujer. Es un amor idílico. Sí, es muy mona. Lo que pasa es que ya de negro, claro, qué corona... Negro y vinilo. ¿Qué corona le vamos a dar a esta mujer? Yo le voy a dar una negra, porque para empezar, ni se ocurra un poco el tema del estilismo del pelo. Ese negro así vinilo, que esos brillos, que a lo mejor te deslumbran un poco, pues no me ha gustado nada. Bueno, y simplemente por una cuestión estética, te quiero decir. Le damos una corona negra para que vaya a juego también. La pobre chica ya de ir mal. Buena idea. Di que sí, buena idea. Corona negra. Y mira que se ha alegrado por el Oscar de Leonardo DiCaprio, son mis amigos ellos, desde aquello. Una negra, Kate, porque bueno, ella es muy mona. Venga, vamos a hablar de tendencias. Tendencias. He traído unas pocas, porque... Primavera, verano. No hay que de ellas hay, por Dios, montón. Ponme la primera. A ver, ¿por qué empezamos? Porque traje tantas. Hoy no te traje vídeo. Los animalitos. Estampados de animales. Sí, se llevan los estampados de animales, pero de animales en plan grande, como ves aquí, o muy pequeñitos. Este año vas a ver, no vas a parar de ver, animalitos en blusas, en jerseys, en camisetas, en chaquetas. Fíjate los zapatos, perdón, los zapatos, los pantalones. Se llevan con los bajos o deshilachados, o bien con madroños de estos, deshilachados. Vas a ver aplicaciones de estas por todos los bajos de todos los pantalones. Que no quieres coger el bajo, lo quieres hacer así, pues nos vale también. Bueno, pues es una de las tendencias de aquí que estamos viendo, animalitos, estamos hablando de los bajos de los pantalones. Hombros. Ah, destampados. Hombros por todas partes. Este verano nos vamos a lucir los hombros. Todas. Que se vean. Pueden ser así con ese tipo de escote, entero, pero hay que enseñar los hombros. Siguiente. Las traigo muy resumidas todas. No, no, está bien. Uy, lo plateado. Así rollo un poco astronauta. Se llevan pantalones, faldas y demás con toques plateados. Película futurista, ¿no? Totalmente. La luna. A mí no es que me vaya mucho, pero bueno, se lleva el plateado. El dorado lo dejamos para navidades y ponemos el plateado para verano. Las rayas. Las rayas. Rayas verticales, horizontales, a tener en cuenta. Horizontal te ensancha. La vertical te estiliza. Vamos a ver rayas por todas partes, como el vestido que llevo yo y de mi tienda, por supuesto. Ochoa, tú veías rayas. ¿Te gustaban a ti las rayas, Ochoa? Lucía. No, yo lo digo porque yo en el plus veía muchas rayas. Fíjate, yo fui a las rayas. ¿Ah, sí? ¿Qué tiempos aquellos? Fíjate. ¿Qué más vemos aquí, Tamara? Ay, por favor. Esto que... Ah, los degradados. Lo entenderán aquellos que fueron al AGB, ¿eh? Yo fui al AGB. Por eso lo entiendo. Y te entiendo perfectamente. El degradado. Sí. ¿Vale? Volvemos a llevar este estilo hippie, ¿sabes? Estos... Ay, me lo ha pasado ya. Pues el escote trapecio, ¿ves la forma, no? Pues se lleva un montón ese tipo de escote. Que está bien para las... A ver, si eres un poco ancha de hombros, va bien. Muy bien. Ese tipo de escote. ¿Alguno más? Esto es lo que nos espera para primavera-verano de este año 2016. Que ya se puede, pero ya están las tiendas con la nueva temporada. Sí, anda, mira, los parches, los pantalones vaqueros... Qué rollo, 70, ¿no? 70 años, 70. Con parches, con degradados, con más desteñidos, más... Se lleva un montón ese estilo... Bueno, y también en cazadoras, ¿eh? Aparte de los vaqueros. Volvemos un poco a los excesos, ¿eh? Aquella ropa que era excesivamente... Lo que fuese, pero excesivo, ¿no? Exactamente. Sin ser aquella cosa barroca, ¿verdad? ¿Y qué opinas de los volantes? Los volantes, otra vez. O le hay... Un poco hay todo un poco rollo flamenco. Pues mira, la feria de abril, imagínate cómo van a ir las parabais este año. Pues a mí me gusta mucho el tema de este de los volantes, ¿eh? Mira, qué horta de pelo más bonito junto con un volante. Siempre está muy bien esto. Es muy buena ella. Yo mismo que no soy un tío que controla mucho de moda, me estoy poniendo yo al día con la sección de Tamara. Claro, como vienes aquí los jueves últimamente, te veo tanto... Sí. Te estás poniendo aquí al día, ¿y qué me queda aquí? ¡Ay, los zuecos! Que yo tenía zuecos. ¿No ves cómo corría yo con ellos cuando era pequeña? Y mi abuela, ¿te vas a romper una pierna? No pasa nada, vuelven los zuecos. Pero ya veis que sin ningún tipo de tira ni nada, ¿eh? El talón al aire totalmente. Aquí el mérito del que los haga, que sean cómodos y que no se vaya mucho el pie, claro. Por eso, porque esto cuidadito, que a lo mejor tropiezas y adiós pie. El que haga los zuecos, que los haga bien. Pero muy monos, sí, señor. Bueno, Tamara, ya estamos repasando lo que hay. Decíamos que todo esto se encontrará en la nueva temporada... Primavera, verano, 2016. Primavera, verano, que ya está en todas las tiendas de León. Bueno, además, recomendación, hay que comprar en León. Exactamente. Porque todo esto lo encontramos en León. Exactamente, y si vais a por el cuello de mi camisa en la calle Santa Clara número 5, también. Muy bien. Oye, te voy a contar, tú sigues historias de... Me encanta. ...pueblos y sus gentes y otras mentirijillas. Bueno, sabes que hemos grabado ya algunos de los programas y que hemos estado en Algadefe. ¿Y en qué otro pueblo hemos estado? En Algadefe lo tengo aquí. En Cabreros del Río. En Cabreros del Río. Bueno, pues el día 11 se estrena, historias de pueblos y sus gentes y otras mentirijillas. Y lo vamos a estrenar con Algadefe, ¿vale? Y esto que te vamos a enseñar ahora, este promo, es un anticipo de lo que te puedes encontrar en esta sección en Algadefe. Mira, suéltalo, compañero. Adiós. Conduzca bien, que quiero llegar. Pónganse cómodos porque aquí comienza la segunda temporada de... ¡Pajaritos! ...historias de pueblos, sus gentes y otras mentirijillas. ¿Es de aquí usted? ¿Ha vivido aquí toda la vida? Estoy en boca, bien, hijo, que estoy con mi novia. Hombre, es un pueblo bonito, hombre. Agricultura y ganadería, es lo que hay. Pero no huele, ¿eh? No huele mal. No huele hoy porque viene el aire de donde precisamente no hay ninguna. Y como era el pueblo de más natalidad, donde más se hace el amor. La juventud de aquí sigue arreando todavía, no cae que no. Pues oye, no lo sé, cada uno en su casa lo cará. Pero viendo lo que ha hecho este partido, que todos han sido a meter. Que no la voy a robar. Pero no, ya, ya, ¿qué quería? Todos no habrán hecho el robar, hombre. No asoméis el hocico. Ya os conozco, os conozco bien. Tú piensa que a las personas las conocen porque el que es bueno y habla con todo el mundo y está ambientado en la vida moderna... ...estuvo Doña Urraca instalada aquí muchos años. ¿En qué pueblo estamos? ¡Adiós! ¡Adiós! Tú te marchas porque tienes miedo a coger catar. Bueno, pues como ves, Tamara, hemos estado en Algadefe. Esto es lo que van a ver los espectadores el próximo viernes 11. Y nos hemos centrado este año en la zona de Mansurle. La mancomunidad de Mansurle, al sureste de la provincia, para hacer estos reportajes. Ojo, porque es importante que sepan que no queremos dan a conocer cada pueblo turísticamente, sino conocer el pueblo a través de, precisamente, sus historias y de sus gentes. Como les digo, Mansurle, Algadefe, Cabreros del Río y nos queda Campazas, que grabaremos el próximo miércoles 9 de marzo. Si hay algún espectador de estos pueblos que nos quiera mandar sus historias, o quizás alguna mentirijilla, que lo haga al correo electrónico 8magazinleon.es. Y ahora nos vamos, mira, te voy a dar una opción, Tamara. Vamos a Zafactory Electric, no sé si lo conoces. Una tienda de electrodomésticos con muy buenas prestaciones. Ahí ha estado nuestra compañera, Claudia, que ha realizado una búsqueda a fondo para encontrar electrodomésticos para su nueva casa. Y por lo que nos cuenta, pues le ha ido tremendamente bien. Lo vamos a ver. Dicen que un buen día comienza con un gran desayuno. Un buen zumo de naranja, unas tostadas... Así que yo, que no tengo ni tostadora ni exprimidor, me he acercado a Factory Electric a ver si pueden ayudarme. Bueno, yo necesito consejos. ¿Qué me recomiendas para tener un buen desayuno? Bueno, buenos días. Vamos a ver. Lo primero, para empezar bien el día, necesitaríamos un buen cafetito con un zumito de naranja para empezar el día bien. Unas tostadas también. Y las tostaditas, claro. Dispones de todos los electrodomésticos necesarios para un buen desayuno, como es una buena tostadora, el zumo y la cafetera. Para empezar el día bien. Y todo esto, como me comentaba, a precios de fábrica. A precios de fábrica, con precios muy buenos, con un ahorro sobre tiendas normales entre un 30 y un 60% para que nuestro desayuno, aparte de bueno, no salga económico. Muy bien. ¿Qué más podemos encontrar? Por esto es zona de pequeño electrodoméstico, ¿verdad? Tienes también cualquier cosa de pequeño electrodoméstico que necesitemos en casa. Puede ser una batidora, freidoras, en fin, todo lo que se puede usar en una casa en el día a día de pequeño electrodoméstico. Y además, pues, más cosas. Vamos a seguir viéndolo. Vamos. ¿Cuáles son los productos estrella? ¿Qué es lo que más vendéis? Lavadoras... Tenemos un poco de todo. Trabajamos con producto un poco distinto a la tienda tradicional, que es producto con una tara estética, el cual proviene de tiendas que en la manipulación o demás han podido sufrir algún golpe, algún rayón. Por ejemplo, este frigorífico con una pequeña tara golpe, pero un producto totalmente nuevo, que simplemente por ese defectillo que puede, pues nos podemos ahorrar hasta un 60% en el aparato. Y tenemos que fijarnos en algún tipo de etiquetado especial, ahora que el consumo energético es algo en lo que hacemos mucho hincapié. ¿Le preguntan los clientes por esta cuestión? Ahora mismo, dada las dificultades del precio de la luz, siempre la gente por ahorro energético se preocupa de las etiquetas de eficacia energética para poder, aparte de tener un buen aparato, disfrutar de un ahorro bastante. Y esta zona ya es más de gran electrodoméstico, ¿verdad? Tenemos de aparato, pues frigoríficos, lavajillas, en fin, de aparato más de uso cotidiano. Lo mismo que te comentaba antes, con pequeñas taras estéticas, pero que un producto de primer nivel, de marcas nacionales o importaciones, que nos resulta bastante bueno. ¿Y dónde podemos encontraros? Esta es una pregunta importante también. Tenéis dos establecimientos, ¿verdad? Estamos en León, aquí en la calle Las Fuentes, número 12, y también podéis encontrarnos en la avenida Doctor Fleming, en el número 26. Allí podéis encontrar cualquiera de nuestros productos y consejo para adecuar vuestras necesidades de casa para lo que necesitéis. Muy bien, pues muchas gracias. Yo voy a ver si me decido y compro mis pequeños electrodomésticos para el desayuno. Vamos a verlo. Pequeños o grandes. O grandes. Bueno, José, pues yo creo que ya me he decidido. Esto es lo que me llevo. Muy bien, Claudia. Que sepas que todos estos artículos de la tienda disponen de dos años de garantía, ¿vale? Vale, fenomenal. Y también le he echado el ojo a un lapavajillas que he visto por ahí. ¿Eso cómo me lo llevaréis a casa? Por supuesto. Disponemos de un servicio de reparto en el cual te llevamos a casa, instalamos y te retiramos el antiguo también, para que esté todo dispuesto para empezar a funcionarlo. Fenomenal. Bueno, pues yo entonces me quedo pagando y recordamos que podéis encontrarnos en la calle Las Fuentes o en Doctor Fleming, ¿verdad? Exactamente. A vosotros. Bueno, pues ya está Daniel Colino conmigo. Cocinas de Cora. De Cora CJR. De Cora CJR. Bueno, pues así de rápido vamos, claro. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Muy bien, amigo. Gracias por invitarme a tu sección. Otro, no, es verdad, otro jueves más. Otro jueves más. De Cora CJR. Seguimos hablando de cocinas y me prometías la semana pasada una cosa, que te ibas a ir a la calle. Salía del estudio y íbamos rápido, rápido a grabar un vídeo, un vídeo muy molón, que me encantaría presentarte a ti y a todos nuestros espectadores. Entonces, está llegando el vídeo, sabes que viene por Seur o por MRV, sabes que trabajamos con muchas empresas, que es raudo y veloz, pero más o menos, oriéntame un poquito, resúmeme, dame un cebo de lo que vamos a ver en este vídeo. Mira, ¿qué te parece la palabra, tú que trabajas tanto con la palabra es efectiva, pero yo trabajo con la imagen? ¿Qué te parece si te pongo una imagen? Pues que vale más que mil palabras muchas veces. Esta es la imagen. Esta es la imagen, ¿no? Y esta es la cocina que vamos a ver hoy. ¿Te acuerdas que hablamos sobre campana? Sí, esta es campana. Ahí la tenemos en la vida real, ahí está el mando que la activa. Más esta cocina, que es lo que yo digo en el vídeo, note un flechazo con ella, ¿no? Porque cumple todo lo que tiene una cocina que a mí me guste. Es muy vertical. Claro, esta cocina cumple con una cosa, que es la cocina que yo deseo y sueño, ¿no? Eso es lo primero. ¿Sabes qué? Viene a través de una reforma. Como ves, hay dos suelos diferentes, no sé si se aprecia, hay dos suelos diferentes. Entonces, esto era una estancia y se tiró las paredes y se unieron salón y cocina. Algo que muchos piensan que es una equivocación, que los olores, que no sé qué. Yo siempre le hago la misma pregunta. Yo en mi casa, la cocina está aislada. Quiero decir, es una estancia única. Si usted hace pescado, o si usted cuece berza, o hace un cocido, o hace comidas que huelen, yo aunque cierre la puerta, abra la terraza, cuando llego ahora por la noche de trabajar, huele a comida. Si es que eso no es malo. O sea, tiene que oler. Si haces un pescado, tiene que oler. Entonces, prácticamente es lo mismo. O sea, no evitas por tener paredes que no huela tu estancia más próxima al alimento que has cocinado. No, no es así. Muchas veces, además, con una buena campana y una buena aspiración, eso se consigue. ¿Elección del blanco por algún motivo especial? Bueno, hablamos hace mucho de esa tendencia, es el total white, y somos muchos los que encajamos en esta tendencia. ¿Da más amplitud el blanco, quizás? La luz siempre da más amplitud, pero esto es el decir, no quiero nada que enturbie mi vista. Quiero decir, a mí me encantan los colores, me encantan mucho los colores, pero yo soy de blanco con blanco. Es que todo el día me paso diseñando y haciendo colores, que cuando llego, a mí me gusta en mi casa el blanco con blanco. Veíamos también los cuberteros, se verán en el vídeo, los cuberteros que incorporamos siempre en tablero marino. ¿Sabes lo bonito que es que esos cucharas y esos tenedores que te llevas a la boca descansen sobre el tablero marino? Es una maravilla. El plástico está muy bien, pero los materiales vivos, los nobles, son mucho mejores. Los mandos que activan, que muchas veces me dicen, esas campanas en el techo, ¿qué hay que hacer para encenderlas? Bueno, pues llevan un mando a distancia, por supuesto, se gobiernan desde abajo. Desde casi un iPad, ¿eh? Son muy bonitos, sí, tienen un diseño muy bonito. Y fíjate, yo esto sí que lo envidio en una casa, ¿no? Una parte completa para congelación y otra parte completa para refrigeración, ¿no? Todo el frío y todo el congelado abres con los cajones, una maravilla. En mi casa tengo un frigorífico así con esta, ¿qué color es este? Sí, el acero, ¿viste? Queda precioso. Luego, las máquinas, bueno, fíjate, este es otro de los conceptos, ¿no? La simetría. Mira, en diseño, la simetría es como la madre de todos los diseños. Algo que es simétrico y que sigue un patrón, aunque tú no te des cuenta, cuando miras, dices, ¡ay, qué bonito! Porque te refleja armonía, te refleja orden, te refleja unos conceptos que siempre se absorben muy bien, ¿no? Dices, ¡qué bonito! Y cuando quieras. ¿Tenemos el vídeo? ¿Qué? Me dejas decir, ¿no? Por supuesto, es tu sección. Ochoa, Pitu, dentro vídeo. Hola, familia. Hoy hemos salido aquí, al exterior de la ciudad. Estamos en el barrio húmedo de León. Todos los que conocéis León o habéis estado en León, sabéis que es nuestro sitio preferido para salir a tomar y a disfrutar con la familia. La instalación que tenemos hoy está muy, muy cerca, por eso hemos decidido arrancar desde aquí, desde la calle. ¿Queréis verla? Yo que vosotros no me la perdería. ¡Acompáñadme! Habitualmente, en el estudio recibimos muchos proyectos, pero tengo que confesar que este ha sido especial porque me he enamorado de él. Sí, sí, me he enamorado de él. ¿Qué tiene una cocina para que a mí personalmente me encantan? Soy muy, muy fan del blanco, me encantan las líneas rectas y me encanta la simplicidad. Pensamos en el estudio que menos es más, es una de nuestras fórmulas. Y esta cocina tiene todos, todos los ingredientes para que esté dentro de las preferidas. Así que vamos a ir poco a poco viéndola, paso a paso. No quiero que os perdáis ningún mueble y vamos a descubrir qué más cosas tiene esta cocina. ¡No te lo pierdas! Siempre recomendamos un mueble abatible en las cocinas. ¿Por qué? Porque es un sitio fantástico para colocar la pequeña cristalería. Recordad, si estos muebles son muy anchos, necesitamos reforzarlos en el centro. En este caso, todos los muebles de Santos vienen reforzados con un tirante en metal. Eso aguantará y resistirá el paso del tiempo y que no se arquen al cargarlos de peso. En la parte de abajo le hemos colocado una encimera en el mismo material que el resto de la cocina, el Silestone Blanco Zeus. Esto permitirá que aunque coloquen encima pequeños electrodomésticos, siempre esté como nueva. Fijaros, este punto me interesa mucho. Esta biblioteca era una de las peticiones de nuestro cliente. Teníamos que salvársela de su antiguo domicilio y instalársela en su nueva cocina. Normalmente, las bibliotecas traen un marco para integrar. En este caso no lo trae, así que hemos tenido que hacer un recurso propio para poder integrarlo aquí dentro. El resto de puertas lo hemos hecho con apertura de pulsador. Quiero que prestéis mucha atención a este despensero. Los despenseros de alta capacidad y fondo 60 tienen una problemática. Se accede muy, muy mal a la parte inferior. ¿Pero cómo se soluciona eso? Pues con unos cajones, desde luego, abrimos nuestro cajón y muy, muy fácilmente cogemos el artículo que necesitamos, empujamos, el freno hace el resto y podemos transitar muy, muy fácilmente por la cocina. Hablábamos de la simetría al principio del vídeo. Se ha cumplido a la perfección dos frigoríficos, a la izquierda el microondas y a la derecha nuestro horno. Pero me interesa mucho enseñaros los frigoríficos en un primer plano. Os presento estas dos maravillas de Lieber, una zona completa para congelador y otra zona completa para frigo. Pero mejor os las enseño por dentro. Fijaros, todo un departamento completo para todos nuestros congelados y otro completo de arriba a abajo para nuestra zona fría. Muy fácil de tener organizadas todas nuestras conservas y nuestros congelados. Una maravilla que seguro que todos nos gustaría tener en casa. Pero vamos a cerrárselo a nuestro cliente porque os quiero enseñar un truco que tiene la cocina. A veces las apariencias engañan y esta cocina en construcción, aquí detrás, tenía una columna. Por eso decidimos colocar aquí el microondas porque nos permitía hacer un mueble de menor fondo. De esta manera queda la cocina en un plano total. Solo me queda un mueble más en esta zona que es el escobero. Aquí lo tenemos. Imagino a nuestros clientes con todo, todo su set completo de limpieza, fácil y rápido de recurrir a él para tener esta preciosa cocina siempre, siempre impecable. Seguro que lo habéis notado. Fijaros qué zona más buena tenemos para colocar todos los taburetes y poder acompañar al cocinero o a la cocinera en esas celebraciones que tenemos en casa. Además, un mueble de menos fondo en el sentido contrario a la isla. Cuando tenemos espacio en la cocina podemos proponer hasta tres fondos diferentes de cajón. En este caso hemos elegido el de alta capacidad. ¡73 centímetros de gaveta! ¡Fua! Una maravilla. No os lo perdáis, tenemos un vídeo en el canal de YouTube donde lo explicamos al dedillo todos los fondos de los cajones. Pero, ¿quién iba a estar si no entre la zona de cocinar y la zona del agua? El lavavajillas, por supuesto, y en este caso, para una integración total de la cocina, lo escondemos. Nuestros fregaderos, ya conocidos por estar hechos completamente en tablero marino, hasta sus bases. Una manera fantástica de defendernos contra olores y humedades con el paso del tiempo de nuestra cocina. Para no tener ningún obstáculo visual cuando estás cocinando, nuestra campana de hélica, el modelo Clonight en cristal blanco. Una maravilla porque nos permite tener todo el campo de visión perfectamente abierto y así tener la isla descubierta. Además, ¿cómo no? Siempre en una isla, ¿qué nos puede hacer falta? Pues seguro que unas tomas de corriente para conectar todos los pequeños electrodomésticos o una tablet para consultar el tiempo por la mañana. En este caso, tenemos tres tomas de corrientes que podemos girar hacia donde nos dé la gana y además, cuando no queramos que se vean, ocultarlas hacia abajo. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Recordad que para conocer mucho más sobre nuestro trabajo podéis visitar nuestra página web en www.cocinas.com Allí tenéis el enlace a todas nuestras redes sociales. Y recuérdalo, si este vídeo te ha gustado, compártelo en tus perfiles sociales. Seguro que a alguno de tus amigos les es muy útil. No te olvides de darle a like a nuestro vídeo porque nos ayudará a crecer. Y por supuesto, si quieres estar la última en el mundo de las cocinas, suscríbete. Porque yo, con todo el dolor del mundo, dejo esta preciosa cocina a nuestros clientes. Y me voy. ¡Adiós! Vamos, vamos. Pues Dani, ¿qué te parece? No me entendía Ochoa lo que quería hacer. Ochoa, vamos a ver, baña aquí Dani. Yo lo que quería hacer cuando acababa el vídeo, que estábamos viéndole tal y quería hacer así para continuar. Ahora lo entendiste. Bueno, Dani, nunca dejas las posaderas quietas, te lo digo porque así la gente recuerda el nombre de la calle. Siempre estás en activo. Posadera Aldonza. La calle, ya sabéis dónde está nuestro estudio y si no, acercaros a verlo en calle Posadera Aldonza número 7, en el barrio de La Palomera. Muy cerca de nuestros amigos de la competencia, muy cerca de nuestros amigos de Zapico, en frente del Fuensanta, allí en lo que es el barrio de La Palomera. Pero, ¿qué pasa? Imagínate que vives en... Redes sociales. Redes sociales. Pero imagínate que vives en La Bañeza o en Astorga o en... no lo sé. ¿Cómo puedes hacer? Bueno, pues en nuestra página web que ha salido por aquí, que está ahora mismo... Siempre he querido hacerlo esto, aquí en pantalla, www.cocinas.com, tenéis un apartado para pedir el presupuesto online. Ahí nos podéis enviar la información y con eso se puede empezar un proyecto. Y si te gustó este vídeo, no lo olvides, compártelo en tus redes sociales a alguno de tus amigos, seguro que le puede ser muy útil. Gracias, Dani, gracias por invitarme. Muchas gracias. Un día más, ¿vale? El próximo jueves descanso. Si no te veo, invítame un día a la radio. Venga, eso está hecho. Está hecho. Y ahora quédate conmigo. Unos consejitos, el autor de una novela, enseguida nos cuenta y muchos más temas. Venga, enseguida. Están viendo ustedes en sus pantallas la representación de Ronda y la boda que va a tener lugar este fin de semana, sábado 5 de marzo y domingo 6 en Alija del Infantado. Un acto cultural que no se debe perder. Y precisamente de cultura vamos a hablar ahora con un autor, el autor de la novela José Luis Gavilanes, que ha escrito Del alba a las cenizas, el libro que tenemos encima de nuestra mesa. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. José Luis, ¿es usted leonés y orgulloso de serlo, además? Evidentemente, vamos, la duda ofende. ¿Casado con? Casado con Sara Pérez Bartolomé. ¿En qué año nació? ¿Se puede decir? Sí, hombre, 1944. ¿Y ustedes, leonés, leonés, qué le une a Zamora, qué le une a Salamanca? No, no, leonés por los cuatro costados. Por los cuatro costados. Sí, sí, bueno, por los tres costados, diría yo. ¿Por qué? Porque mi madre era zamorana, o sea, nació en Villamor de los Escuderos, provincia de Zamora, mi padre salmantino, de la capital de Salamanca, y yo, por las circunstancias familiares, en León. Luego, se reúnen las esencias del reino de León, León, Zamora y Salamanca. Su alba leonesa, y su final, ¿usted piensa acabar sus días aquí en León? Cuando lleguen, ¿eh? Ojalá sean muy tardes, ¿eh? Yo no tengo la menor duda que así será. Lo digo por el libro, del alba a las cenizas, ¿de qué trata el libro? Bueno, es una recopilación de cuentos, y relatos, y micro relatos, en que podríamos englobarlos en tres registros. Uno que es pura fantasía, pura afición, pura imaginación. Podríamos aplicar el dicho ese cinematográfico, cualquier parecido con una realidad, es pura coincidencia. ¿O no? Bueno, no, es que hay otro registro en el que se combina, hay un mestizaje entre los relatos, vamos, entre aquellas cosas imaginadas, y cosas reales, y luego hay otras que son puramente vivencias. Fíjese usted a Saramago, cuando escribía el ensayo sobre la lucidez, que un poco describiría la situación política que estamos viviendo ahora. Y él, cuando escribió ese libro, no sabía lo que iba a suceder ahora, ¿no? Por eso le digo que hay veces que no se sabe lo que va a pasar, pero los escritores son ustedes, normalmente, pues, con su imaginación, describen a veces que la realidad, muchas realidades. Sí, además, has citado a Saramago, con el que yo tuve cierta amistad, porque yo me dediqué durante 30 años a dar clases de lengua y literatura portuguesa en la Universidad de Salamanca. Y hicimos unas jornadas de literatura portuguesa, cuando, en el 82, cuando Saramago prácticamente ni era conocido en Portugal, y después resultó lo que resultó. Bueno, claro, después fue Nobel en el 98. Después fue Nobel, nada menos. Nada menos. Estábamos hablando del libro, y me gustaría, porque me decía el autor, en el inicio de la entrevista, en el tiempo de publicidad, que leo primero, lo serio o lo gracioso. Digo, vamos a empezar por lo serio. Por lo serio, sí, porque el libro este es una especie de, utilizando una metáfora, una especie de rosal, donde hay pétalos y hay espinas. Entonces, vamos a empezar primero por las espinas, para acabar con los pétalos. José Luis Gavilanes, de las balas. Sí, el relato se titula La mirada inmóvil. ¿Con qué facilidad pasamos de la crueldad a la compasión? En la casa de Benazolbe, hacía tiempo que no veíamos a los roedores, pero una noche se cruzó raudo un ratoncillo ante nuestra vista, rabo largo y pelo gris oscuro, mientras yo recogía los platos en el comedor. Lo perseguimos tenazmente por la habitación y se libró de la muerte por mi impericia con el palo de la fregona. Luego desapareció por arte de magia, como es natural en estos minúsculos roedores. Pusimos ratoneras en distintos puntos estratégicos, un poco de veneno junto a la caldera de calefacción, y nos fuimos a la cama con el fastidio de tener un deseado huésped. Al día siguiente, con las primeras luces del día, las trampas estaban en columes, pero a eso del mediodía apareció junto a la caldera de calefacción un ratón en el suelo, boca arriba y por momentos inmóvil, o agitando sus patitas en fuertes espalmos y convulsiones. Nos conmovimos. Anoche le habíamos deseado mil veces la muerte, y de haberse la causado nos hubiéramos ido seguramente más tranquilos y felices a la cama. Ahora estábamos embargados, inmóviles y sin saber qué hacer contemplando su agonía. Si hubiera sido posible, hasta le hubiéramos devuelto la vida. Al fin y al cabo, no nos había hecho ningún daño. No me atrevía a darle el golpe de gracia que le hubiese ahorrado sufrimiento. Lo empujé con la escoba dentro de una pala. Mientras caminaba, partía su despojo al descampado, iba fijándome en sus ojillos profundamente negros y la anteabierta boquita jadeante. Desde entonces no puedo mirar a los ojos de un animal sin pensar en lo que me puede exigir. Sentí ver en su semblante una mueca quejumbrosa como diciéndome, venenoso aprendiz de burgués, hijo de gata. Todo el día me acompañó la pesadumbre de estar en desacuerdo conmigo mismo y la sensación de que yo también habría de morir, no tardando mucho y acaso con un final semejante llevado, sabe Dios, por qué operario de la muerte. Y cada uno extraiga aquí lo que quiera extraer, porque es un mensaje que se puede aplicar a través de esta especie de fábula con un animal de protagonista para la vida real. José Luis Gavilanes, no tenemos tiempo para leer el relato que puede ser un poco más jocoso, pero más que nada porque quiero preguntarle varias cosas. ¿Los relatos se centran en un ambiente, en una geografía de dónde? ¿O se centran para algo? ¿Se habla de León en algún momento? La gran mayoría tiene la escena, el marco escénico en León, sí, la gran mayoría. Hay otros que no, hay incluso uno que tiene el marco en Grecia Antigua, pero bueno, por lo general, la mayoría de ellos tienen como fondo, como marco escenográfico León. ¿Cuántos relatos? Hay en un orden de 41, entre cuentos y relatos. De cuentos y relatos, de aproximadamente una extensión parecida. Sí, hay algunos un poco más extensos, hay otros cortitos como este, que podríamos considerarlos como micro relatos, pero en general son bastante cortos todos. ¿Ya se puede adquirir en las librerías de León? Sí, sí, están en todas las librerías a través de la editorial Cultural Norte, que es la que ha editado el libro, sí. ¿Cuándo surge la idea de hacer este libro de relatos, José Luis? Pues la idea, bueno, la idea surge de hace bastante tiempo, porque yo he sido, vamos, he ido recopilando a lo largo de mi vida, unos y otros, pero nunca tenía previsto publicarlos por separado, y un día dije, bueno, ya tenemos aquí un buen conjunto de ellos, que pensando en el destinatario, podría seguir para entretener, divertir, enseñar, para pensar, y dije, bueno, pues podría aprovechar. Porque de una misma historia me imagino que cada lector extraiga una serie de conclusiones o de pensamientos, que es lo bonito además de los relatos o de los cuentos. Sí, efectivamente, porque algunos de ellos pueden ser tan sumamente abiertos, que pueden dar lugar a distintas interpretaciones, efectivamente, y así es. Dejar volar además la imaginación y la libertad de cada uno a pensar lo que le apetezca. Depende de en qué sitio o en qué lugar de esos hechos nos hayamos encontrado, ¿no?, en esas experiencias vitales. José Luis Gavilanes, muchísimas gracias por presentarnos el libro. Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de presentar mi libro. Y lo vamos a leer, de verdad, con mucho interés, pero yo le voy a pedir que nos lo dedique ahora en el tiempo de publicación. Sí, por Dios. Este es el libro del que estamos hablando, que ya está disponible en todas las librerías del... de la capital y me imagino que de toda la provincia. Del Alba, Las Cenizas, entre otros cuentos y relatos de José Luis Gavilanes Lasso. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Y espero verle aquí pronto de nuevo. Bueno, cuando ustedes quieran. A su disposición. Y ahora vamos a aprender un poquito. Lo hacemos cada semana con los consejos y el aprendizaje de Aula 8. El Máster de Envejecimiento de Salud Aplicada de Vida es un máster que tiene varias posibilidades. Es un máster muy completo, tiene un itinerario profesionalizante y un itinerario investigador. Es un máster, además, que está, digamos, homologado por la legislación de los países de Latinoamérica, por cuanto que cumple dos requisitos fundamentales para todos los estudiantes de estos países, cuáles son el que sea de 90 créditos ECTS y el que tenga un trabajo fin de máster de 30 créditos. Con estos dos requisitos cumple la legislación de todos estos países de Latinoamérica y los estudiantes que cursen esta formación, pues tienen capacidad profesional para trabajar en todos estos países, como digo. Es un máster pensado para dar solución a la problemática social y de otra índole, profundamente en social, cuál es el envejecimiento de la población. Nosotros hemos detectado que había un déficit formativo en sacar al mercado profesional personas formadas específicamente en manejar la problemática del envejecimiento de la población y la ANECA sí nos lo ha reconocido. Es público el informe en el que nos felicita porque cubrimos un espacio que en todo el noroeste de España no existía una titulación como tal. Tiene más fortalezas porque es un máster, además, internacional e interuniversitario. Los estudiantes participan en la formación y la organización, la Universidad del País Vasco y la Universidad Politécnica, el Instituto Politécnico de Berganza. Por lo tanto, los estudiantes que cursen el máster en envejecimiento saludable y calidad de vida tendrán un título por las tres universidades, lo cursen donde lo cursen. Tiene una orientación fundamentalmente para profesionales sanitarias. Nosotros tenemos una fortaleza de grado en la Universidad de León, cual es la titulación de graduado, graduada en enfermería y graduado, graduada en fisioterapia. Fundamentalmente va dirigido hacia esos profesionales. En el diseño del plan de estudios hemos pensado en otras disciplinas afines, como son titulados en ciencias de la actividad física y el deporte, titulados en medicina, titulados en psicología, y luego en otras disciplinas afines del ámbito social, titulados en trabajo social, en graduado social y otros profesionales cuyo currículum pudiera ser afín a estar orientado hacia el trabajo con personas de edad avanzada o personas mayores. Nosotros hemos observado cómo hay formaciones en otras instituciones en las cuales se especifica mucho en el tratamiento de las personas mayores como si fuera una enfermedad, la vejez, todo un error. Y hay títulos en el mercado que así lo orientan. Nosotros creemos que el envejecimiento debe ser tratado como una etapa en la vida en la cual los profesionales que trabajen con personas mayores deben orientar ese manejo sociosanitario de las personas mayores como un proceso exitoso en el cual las personas deben disfrutar de su etapa de edad avanzada, pero siempre como satisfacción de vida, como calidad de vida. En la modalidad online se afronta con el claustro de profesores, es el mismo que tenemos en la modalidad presencial. Contamos con excelentes profesionales del claustro de profesores, como digo, de las tres universidades, y contamos con profesionales excelentes de otras instituciones. Todo profesional que quiera formarse en la excelencia del manejo y la atención a personas de edad avanzada, desde este punto de vista, envejecimiento exitoso, calidad de vida, pues tiene en la Universidad de León la oportunidad de realizarlo. nunca es tarde, nunca es tarde. Lo hemos visto hoy en Aula 8, me ha gustado especialmente este reportaje. Hemos hablado del alba a las cenizas y aquí se hablaba de que el ocaso llega cuando uno quiere, personas haciendo deporte. Bueno, vamos ahora a seguir aprendiendo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con los buenos consejos de la clínica veterinaria Jaime López en Mascotamanía. Hola, buenas noches. Hoy estamos aquí en el escaparate de nuestra clínica y os queremos presentar las distintas arenas que hay para el saneamiento de nuestra mascota. Empezaremos por la más común, la más fácil de encontrar, ya sé que se encuentra en todos los supermercados. También es la más económica, pero el inconveniente que tiene, que es esta arena que es de sepiolita, es que la absorción es muy limitada. Por lo tanto, todos los días deberíamos de cambiar la bandeja del gato para que no tengamos olores. Las hay perfumadas, las hay sin perfumar, pero bueno, cada gato es un mundo y es distinta. Para que veáis, si echamos el agua a medida que fuera orín, no se absorbe y queda ahí abajo, produciendo olor. Luego pasamos a lo que se llama la arena conglomerante. Lo que hace es conglomerar todos los líquidos, es muy fácil de extraer, es de bentonita, y es la arena que, avalada por etólogos de Leisfen, el grupo internacional felino, es el que más aconsejan. Es muy limpia porque solamente quitaríamos en forma, como puede ver, se conglomera, quedando otra vez el arenero totalmente limpio. Y luego vamos a pasar al tercer tipo de arena, también más común, que es la arena de sílice. Es una arena de bolitas blancas que lo que hacen es absorber la humedad. Por lo tanto, igual que la conglomerante, elimina los olores. En el momento que nosotros introducimos o viega el animal y hace el orín, bueno, en este caso no se ve porque teníamos que haber cogido un color más amarillo, las bolas lo que hacen es absorber la humedad. Por lo tanto, se vuelven de color amarillo. De esa manera, únicamente, quitaríamos aquellas que estuvieran en ese color amarillo. ¿Qué es lo que hace esta arena también? Al absorber esos líquidos, neutraliza el olor. Estas arenas son bastante más largas, duración más amplia en el arenero, en cambio, esta es de uso diario. Por supuesto, más económicas, menos económicas. Luego, estas arenas las encontramos en la clínica, en cualquier momento pueden acercarse para adquirir ellas. Y también tenemos que enseñarles la arena que utilizamos para recoger la orina, cuando necesitamos hacer algún análisis de la orina de nuestra mascota. Lo que hace esta arena es todo lo contrario, es decir, no absorbe la humedad. Quitamos esta arena, limpiamos bien la bandeja y ponemos... Tiene forma de arena, quedando la orina sin absorber y con la pipeta la introducimos en el tubo para llevarlo a la clínica y poder analizar la orina de su animal. Evidentemente, los gatos, cada uno es un mundo, entonces es el dueño y sobre todo el gato el que va a decidir cuál es la arena que más le beneficia y la que más le gusta a él. En cualquier caso, estamos aquí para ayudarles en la clínica veterinaria Joime López, en López de Fenar, número 17 bajo. Un saludo. Gracias, Miriam, por los buenos consejos. Nosotros lo tenemos que dejar aquí. Mañana regresamos, mañana ya es viernes, por fin es viernes. No dejen de vernos y no dejen, si pueden, y dentro de sus posibilidades de ser felices. Adiós. Adiós.